la mediana entonces tú haces una tabla con todo no ni casi todo yo te voy a decir lo que necesitas añadir a esta tabla una tabla de frecuencia acumulada una columna que sería 4, 4 más 7 es 11 11 más 6 es 17 17 más 3 es 20 ¿y haces una columna de porcentaje o no? no hace falta pero vamos a hacerla sería 4 aquí 4 más 7 es 11 más 11 es 6 17 17 más 3 es 20 aquí sería el porcentaje que no me vale para nada pero bueno y el porcentaje acumulado que tampoco me vale para nada pero bueno 20 bueno ¿cómo hago la mediana? la mediana es el valor que deja por debajo a la mitad de la población ¿vale? entonces yo lo primero que hago es n partido 2 n partido 2 sería 20 partido 2 que es 10 ¿vale? y ahora busco el intervalo medianil que es el intervalo en el que está la mediana si aquí la frecuencia acumulada vale 4 aquí vale 11 el intervalo medianil tiene que estar aquí entre 5 y 10 ¿qué pasa? la n es la suma de todas las personas a las que le he medido el dedo 10 y ahora busco aquí ¿cuál es el primero que se pasa de 10? este pues el intervalo de la mediana tiene que ser entre 5 y 10 y ahora digo yo vamos a ver si en este intervalo de 5 a 10 hay 7 personas que sería de la frecuencia 4 a la 11 ¿dónde va a estar la mitad? entonces yo estoy buscando la medida para que haya 10 personas aquí como hay 20 personas donde se me quede 10 estoy buscando esto este número ¿cómo calculo ese número? ¿hmm? por semejanza a ver este triángulo chiquetito ¿dónde tengo? 11 menos 10 11 menos 10 esa a esto le voy a llamar x esa 10 menos x como en el grande 11 menos 4 esa 10 menos 5 es una manera de hacerlo yo lo haría de otra manera totalmente distinto pero aquí lo que vamos a hacer es lo que diga el profe ¿no? me queda 7x igual a 65 y me queda que x es igual a 65 partido 7 65 partido 7 es 9,28 así que la mediana es 9,28 es decir una persona que le mide el dedo 9,28 deja la mitad por debajo y la otra mitad por encima pero esto me parece poco vamos a hacer el primer cuartil ¿vale? primer cuartil es parecido pero no es igual la diferencia es que el primer cuartil deja por debajo al 25% de las personas entonces lo que hago es calcular el 25% de n que es n partido 4 que en este caso sería 20 entre 4 5 y ahora tengo que buscar ¿cuál es el primero que se pasa de 5? este ¿no? pues este también es el intervalo del tercer cuartil perdón del primer cuartil entonces si yo dibujo este triángulo esto es 5 y esto es 10 y aquí tengo 11 personas y aquí tengo 4 y lo que estoy buscando es aquí el 5 la quinta persona entonces si cojo el triángulo grande perdón para mí va a ser pequeño 11 menos 5 es a esto le voy a llamar x es a esto sería 10 menos x como ahora aquí sería el pequeño como no, yo voy a hacer el grande 11 menos 4 es a 10 menos 5 quedaría 6 partido 10 menos x igual a 7 partido 5 aquí sale 30 igual a 7 por 10 menos x 30 igual a 70 menos 7x 7x igual a 40 y x igual a 40 partido 7 que es 5,71 entonces el primer cuartil es 5,71 ¿cuánto era la mediana? ¿cómo? 7 octavos no era desde luego 7 octavos no pues a ver si estás más atento a lo que vamos haciendo luego el tercer cuartil el tercer cuartil deja por debajo al 75% de la población entonces tendría que hacer el 75% de 20 que es 15 entonces hay que buscar el primero que se pasa de 15 el primero que se pasa de 15 es este por tanto el tercer cuartil tiene que estar aquí tiene que estar entre 10 y 15 y aquí tenemos desde 11 personas a 17 personas y lo que estoy buscando es el 15 aquí que está más o menos aquí y quiero buscar la X que le corresponde entonces en el triángulo grande 17 menos 11 es a 15 menos 10 ¿cómo? en este pequeño 17 menos 15 es a 15 menos X y me sale del tirón sería 6 por 15 menos X igual a 10 90 menos 6X igual a 10 80 igual a 6X y queda que X es igual a 80 partido 6 que es 13,3 periodo entonces el tercer cuartil es 13,3 periodo o sea hasta 13,13 por debajo de 13,13 de longitud del dedo está el 75% de la población y hay un gráfico bueno voy a calcular un percentil que es lo mismo pero con un porcentaje Tomás vete al fondo vete al fondo al favor es que te estoy escuchando hablar un rato es que eres y Frank eres mayor eres el mayor ¿vale? con no escucharlo es suficiente una hostia ahora una hostia y se te quitaba toda la tontería que tienes encima ¿eh? deja de hablar haz el favor una hostia bien dada y te hacía su nombre de una vez ¿eh? una hostia pero solo una ya está nada más ya se te va a quitar toda la tontería que tienes encima percentil 60 para calcular el percentil 60 cojo y hago el 60% de n que es 12 entonces tengo que buscar donde está el 12 aquí el primero que se pasa de 12 es el 17 entonces el intervalo este tiene que estar entre entre 10 y 15 y esto está entre 11 y 17 entonces quiero buscar al 12 que estaría aquí y esto lo vamos a llamar x y me queda del grande 17 menos 11 es a 15 menos 10 como en el pequeño en este 17 menos 12 esto entre esto es esto entre esto que es 15 menos x me queda 6 partido 5 igual a 5 partido 15 menos x 6 por 15 menos x igual a 25 6 por 15 90 menos 6x igual a 25 y 6x igual a 90 menos 25 que es 65 me queda que x es 10,83 aproximadamente que es aquí fíjate es proporcional 2 4 5 6 5